¡Suscríbete al canal! Comparto el don que Dios me dio Aunque esto no me pague la cena Busca tesoros de acera Sin ganas de nada Te la vi, tirana Yo la vi en Tijuana Yo morí en su cama Con el roce de las horas a mi espalda Con clavos en la sandalia Recorriendo cien millardas Sin nadie, sin nada ¿Tú recuerdas cuando el tiempo nos mató Jugando en otras ligas? Cuando Dios sí estaba arriba El espacio entre reconciliación y la despedida Desde que nació hasta que alguien le quitó la vida Silla y llórame mi nombre Cuando vea mi firma en las paredes de los bloques Cuando canten mis canciones Convirtiendo descampados en mansiones Pintando lugares grises con colores Y apagan constelaciones Dímelo Soñando el futuro Esquiva rápido Atácales duro Sacan las palabras del mudo Nos separan diez mundos Recorriendo el muro a 22.000 pies de altura Me perdí en el Himalaya Buscando la cima Lagunas El pobre comiéndose lo que tira el rico Si habemos cinco Compartimos entre cinco No hay delitos No hay escapatorias Asaltando fortalezas La destrozan En el límite de Europa De Big Popa Se escucha una madre Llorándole a sus hijos Desde el ojo patio Miraflor en los barrios Aumenta delincuencia Disminuyen los trabajos Miraflor en los barrios No puedes caer Si ya estás tan abajo Con el mundo de adversario Miraflor en los barrios El camino es largo Nunca cogimos atajos Sin atajos La música de los barrios Ven aquí pequeño Tenemos que hablar Vas a ser valiente Y no llorarán Ven aquí pequeño Se marcha mamá Cosas de mayores Que no entenderán A partir de mañana Yo te pongo el pijama Te lavarán las manos Como ella me enseñó A partir de mañana Ordenarás tu cuarto Con todos los lugares Te pongo el pijama Gracias por verlo Gracias por ver el video Subtitulado